Hola, mi nombre es Blanca Lilia Hernández Reyes. Estamos desarrollando una investigación que lleva por nombre Investigación y Creación en las Artes Escénicas. Es una manera de revisar la manera en cómo se ha realizado la investigación, la educación y la creación en las artes escénicas en la era post-COVID. Y bueno, nos encontramos en un momento, en un fenómeno en el que no teníamos los teatros, no teníamos la presencialidad, el hecho de realizar ensayos, el hecho de realizar la investigación que requiere todo trabajo escénico, artístico, pues se realizaba desde el aislamiento, ¿no? Y sobre todo nos interesaba no dejar de hacer contacto con el espectador, aunque fuera a través de la pantalla. Tuvimos la experiencia de estar haciendo una estancia de investigación en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y el hallazgo que podemos encontrar es mucha experiencia, también este enfoque muy centrado en la enseñanza, en la pedagogía para las artes. Compartimos una idea de trabajar hacia la comunidad y nuestra universidad está muy interesada y muy enfocada también a que los programas tengan este impacto social. También está interesada en que los estudios de posgrado enfocados en las artes sean una meta o un propósito a mediano plazo. Son ámbitos que tradicionalmente tenían mayor presencia de la figura masculina, pero también hay un movimiento muy interesante en Latinoamérica y en nuestro país también. Si nosotros miramos un poco la agenda de las carteleras a nivel nacional, está llenísimo de muchas dramaturgas, de directoras, de escenógrafas y también de académicas. Fíjate que nuestra licenciatura es dominantemente, hay presencia femenina, hay muchas mujeres. Hay un cambio, hay otra mirada en cuanto al enfoque social sobre los estudios artísticos, no nada más enfocados hacia las mujeres, sino que también los hombres, los varones, están participando de una manera igualitaria. Somos YMX.